Señores, ¿cuántas veces habéis escuchado que cuando llegas a algún sitio y vas a parar el coche te esperes unos segundos antes de parar el coche si el coche está muy caliente? O que antes de arrancar en marcha con el vehículo te esperes a ralentir unos segundos. ¿A qué se debe eso? Principalmente al turbo, que es la parte más afectada. Pero, ¿qué es lo que tiene y cómo funciona y por qué es tan importante? Bien, el turbo, que es esta pieza que tenemos aquí, que está montada en el coche, tiene dos caracolas con dos turbinas, la cual están unidas por un eje que las hace solidarias. Esta de aquí que estamos dando vuelta, girándola la admisión en la turbina y está cogida por un eje hacia la otra. Esta pieza no tiene ninguna forma de lubricación que no sea por aceite, no tiene ningún cárter ni tiene nada. Y sin embargo, ese eje va a muchísimas más revoluciones de las que va un motor. Vale, pues contando que sin aceite eso se llega a gripar, los segundos, los instantes que eso está trabajando en seco son muy dañinos. Y cuando nosotros llegamos muy calientes de algún viaje largo a muchísimas revoluciones, cuando esto va dando vuelta y está caliente, también tenemos que entender que si solo es aceite lo que lleva, también es lo que lo refrigera. Entonces, si llegamos y paramos, eso se queda dando vuelta en seco. Bueno, tiene aceite residual, pero que no tiene presión de aceite y eso no hay nada que lo refrigere. ¿Qué es lo que pasa? El aceite va por aquí, por este tubo metálico. Entra por la parte superior hacia el eje. Por ahí lubrica y lo que va haciendo es que cae encima y eso va dando vuelta. Lo lubrica y lo que sale cae por abajo por aquí y se drena hacia el cárter. Entonces, es muy importante que para cuidar un turbo tengamos en cuenta que cuando arranquemos el coche esperemos unos segundos para que llegue la lubricación y empiece a trabajar de forma correcta. Y que cuando vengamos de un viaje largo lo paremos para que se refrigere. También es muy importante, y os lo digo siempre, que usemos buenos materiales, usemos un buen aceite, que llevemos un buen mantenimiento del vehículo, porque eso es la vida del turbo. No hay nada más que influya aquí. Y obviamente el filtro del aire influye, la várbula PSV, la várbula que controla la geometría variable y muchos factores. Pero principalmente lo que es la interna, la parte básica, fundamental del turbo, solamente está compuesta por el eje y el aceite. Entonces es muy importante que tengamos un buen mantenimiento con el aceite, una buena calidad de aceite y que mantengamos bien el vehículo.